No he hecho chuleta, hoy sí he hecho chuleta. ¿Sí? Hombre... ¡Poño! ¿Y eso cómo es la chuleta? Hoy sí. No quiero dejar nada, me conozco, ¿no? ¡Que para gallo! Muy buena. Venga, bien. Es que... ¿Quién empezaba? ¡A gallo! Muy buena, yo soy Paco. Y yo soy David. Y somos Gallo MTD. Hoy nos separamos. Bueno, ¿empiezo yo o qué? Empiezo, empiezo. Esto va a terminar, esto va a terminar llorando hoy. Bueno, bueno que es... Vamos a dar la explicación, porque lo estuvimos hablando y David cree que es lo mejor yo también. Al final lo suyo es explicar las cosas y las cosas, cuanto más naturalidad, mejor. Pues yo llevo unos meses dándole vueltas y meditando la idea de dejar yo el canal. Porque, bueno, a mí siempre me cuesta más trabajo el canal, pero trabajo porque a él le sale más natural, a él lo disfruta de otra manera. Y bueno, he tomado la decisión de dejar que... Bueno, y este vídeo se basa en eso, explicaros el porqué, porque creemos que os debemos una explicación. Otros canales que seguimos de otra gente se han separado y no han dicho nada y a mí me ha sentado un poquillo... Porque somos todos parte, siempre lo hemos dicho, de Gallo MTB y Gallo MTB somos todos. Entonces, si he decidido de dejarlo, pues tendremos que dar una explicación y decir por qué para que no pide sorpresa. Bueno, la razón es sencilla. Es que tampoco vamos a dar que hablar ni porque no voy a ser hipócrita. Sí, no, no lo tomo ni peleado ni nada de eso. No, no, pero es simplemente tener un tiempo, o tenemos un tiempo muy limitado y la verdad que he tomado la decisión de que quiero disfrutar de la bicicleta y quiero dedicarle todo mi tiempo a la bicicleta. Es que es complicado porque es una decisión egoísta y lo sé, pero yo necesito estar bien conmigo y con lo que hago para estar bien con los demás. Pues es comprensible porque cada uno dedica su tiempo libre a lo que quiere y a lo que le motiva. Si, por ejemplo, tú ya no estás motivado, no tienes tantas ganas o no sales de ti a hacer los vídeos, me lo entiendo perfectamente. Cuando me lo comentó, lo entendí. Sí, hay más variantes porque al final tiene que ver, pues también hemos pasado del COVID, que había menos carreras, menos cosas que te incentivaban y cuesta trabajo, tío, pillar. Y otra de las cosas es que yo, a mí me cuesta mucho meter historias, meter recursos en el canal y lo hace fácil y yo también tengo una carga de decir, oye, que este tío está aportando más que yo y yo no soy capaz de llegar donde llega. Y yo también un poco decir, coño, si es que, si no soy capaz de aportar en el canal, lo suficiente es que, no sé, es que es complicado. Si es que, cuando las cosas no fluyen, si es que eso, es que las cosas no fluían en mí y es una de las razones. Es complicado, mejor es complicado explicar, pero yo creo que es fácil de entender. Si solo pone historias siempre en Instagram y cosas así y él no suele ponerlas nunca. La gente esa no nos va a notar la diferencia, la gente de Instagram. No, la gente de Instagram no hay diferencia. Sé que tampoco hay mucho más que decir. Casi una decisión difícil de tomar. Llevo muchos meses dándole vueltas, meditándola, no sabía cómo decírselo porque era un tío muy comprensible que se lo ha tomado bien. Pero yo sí es verdad que si el canal, entre comillas, no lo toméis mal, me da un poco más igual, la relación que tengo con él y la mitad que tengo con él, eso sí me importaba mucho. Y no quería que pensara que había mil historias que nos pasan por la cabeza, pero es que los dos somos más simples que un huevo si sale. Entonces digo, tío, que no me gusta el canal. Y dice, venga, pues vete a tomar por aquí. Y ya está, y dan amigos y vamos a seguir saliendo y riéndonos juntos y saliendo con la bici seguro. Pero es que cada uno sigue haciendo lo que le gusta y ya está. Yo comentaros que yo seguiré con el canal de momento, iré metiendo vídeos, a lo mejor meto algunos vídeos diferentes, porque si salgo con otra persona a un sitio diferente, un sitio bonito, pues lo mismo ese día puedo aprovechar y grabarlo y meter el vídeo. Y si a vosotros os sigue gustando y sigue funcionando, pues seguiré con el canal. Si veo que no funciona, pues de aquí a un tiempo. Si veo que no está la cosa fluyendo, pues lo dejaré y ya está. Igual que tengo el... El Twitch. El Twitch. Igual que tengo el Twitch, que de momento lo tengo un poquito aparcado porque no hay buena señal por aquí, pero lo intentaré. El Instagram y el TikTok y todo el rollo, se seguiré tirando para adelante con él. ¿Que va bien? Pues si con que no va bien, pues no pasa nada, una etapa nueva, una cosa que hemos aprendido y andando. De esta forma dejadnos los comentarios de qué pensáis, que supongo yo que muchos no escribiréis. Que si sigo para adelante, no sigo para adelante, que nos vayan a una mierda, aunque luego haré lo que yo quiera. Que seguiré para adelante, o intentaré. Pero a ver qué nos decís. Pero yo, es que lo tenía escrito porque no estaba dándole vueltas y es que lo voy a leer casi textual porque es lo que pienso. Que Gallo MTB es más que un canal. Es una forma de entender la vida y el ciclismo. Y no lo formamos nosotros, lo formamos los 14.000 personas que hay detrás viéndonos. Y yo creo que David es sincero, honesto y hace lo que le gusta y mola verlo, tío. Y yo creo que es una pena que no siga creciendo. Yo es que, yo me voy y me voy con mi pena de no poder hacer esto más grande, pero yo creo que ese lo merece. Que lo sigáis y que sigáis viéndolo. Y si no os gusta lo que pone, pues, oye David, y lo cambia porque es esto, lo disfruta y lo hace disfrutar. Y yo creo que eso lo desvalorará porque con todo lo que haya de youtubers, hay muy pocos que sean naturales y muy pocos que digan lo que piensan de verdad. Y eso yo creo que es de agradecer y hacerlo vale. Pues eso, yo seguiré haciéndolo y si os gusta, pues tiraremos para adelante. Que de hecho, Gallo MTB va a seguir siendo Gallo MTB porque Gallo MTB no somos Gallo MTB, somos todos Gallo MTB. No, 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 esto es una comunidad. Si es que eso es, es una forma de ver ciclismo, la vida, de reírnos, de tomarse la vida con humor. Y escúchame, que hacemos, que haces casting, haces casting y coges a seis gallos, uno para quedar yo en la semana. Claro. Un siete es mejor. Lo que, el tema, que la bicicleta carretera ahora mismo, como es el que tiene la bicicleta carretera, se va a dejar aparcado, bueno, aparcado todavía no había empezado. Pero yo sigo queriendo bici, eh. O sea, que si hay alguien por ahí que me la mande, que me la mande. Cualquier empresa que quiera hacer promoción, que la mande. Yo aprovecho aquí para meter la cuña. Que este vídeo, sí, que se va a ver porque el sarseo es lo que le gusta. Le gusta el ciclismo, le gustan las senderas, no sé qué. Pero cuando hay sarseo, es ruta el cuadro, es ruta no sé qué. Volvédame a contestar, eso, eso, nos separamos, eso es lo que le gusta a la gente. Y no vayas que me he echado la navaja, no había pegado una puñada cuando me vayas que se va a estar. Y hasta que es muy complicado. Terminar algo que me ha dado tanto, de verdad que me duele y... Pero es que al final cuando uno te sale y cuando ya ves que no hay el mismo feeling porque él sigue con la misma intensidad desde el primer día. Y yo bajo por una razón o por otra, yo creo que lo mejor es eso. Que él lo siga haciendo, que lo disfrute, que sigáis apoyándolo porque ya verás cómo va a seguir. Y si es que lo aceptó, si es que él lo aceptó. Yo lo único que pongo aquí es la cara de ver cuándo, que soy guapo. Eso sí va a perder, el canal. Un guapo menos va a ver, sí. Pero además va a seguir igual. Pues nada, yo por mi parte poco más que deciros. Simplemente que seguiré haciendo vídeos, que si tenéis alguna idea de qué haga o cualquier cosa, pues lo haré. Y ya está, para adelante con el canal y a ver cómo sale la cosa. Hasta yo me había hecho más notas porque deciros que esto no es un adiós ni para vosotros ni para él. Que nos vamos a ver en los senderos. Seguro estoy y que seguramente cualquier vídeo luego saldré. Sí. Pero el canal tiene un desgaste y necesita una implicación que yo la verdad que no puedo seguir dando. Y yo creo que lo mejor que me echa a un lado y es el que tiene fuerza, gana y sigue haciéndolo y verás cómo os va a gustar. ¿La chueta qué? No, hombre, me quedan cosas todavía. Oiga, venga, pues dale. Que no sé lo que vendrá en un futuro, que es una de las cosas que había escrito. Pero esta época pasada me llevo grandes recuerdos e historias que me han hecho mejores personas. Que eso es muy difícil de la vida. Y una amistad que durará toda la vida, tío. Muy bien, verdad. Eso vale mucho. Y sobre todo me voy contento si terminamos bien, sin problemas y todo. Me voy contento por eso. Porque es muy grande y en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y es una pena. Yo lo que quiero es que nuestra amistad siga y lo del canal, quién sabe, de aquí a seis meses, un año, dos, tres. Ojalá que siga creciendo, yo salgo de vez en cuando, si no salgo no pasa nada. Pero yo, mi pasión es la bici. Y yo voy a seguir con esto y seguro que, aunque se haya refirido ahí en Instagram, salgo. Y lo de siempre, que decimos al final. Dale a like si te ha gustado. ¡Suscríbete! Y nos vemos en el siguiente. ¡Eh, no, es el siguiente! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos en los senderos! ¡Suscríbete!